interesados desde la COFEPRIS a poder seguir este nuevo paradigma que ya ha explicado el licenciado Fox. Y el nuevo paradigma además quiero explicárselos no solamente en términos de la planta, porque vamos a hablar mucho de la cannabis, sino también en términos de la visión regulatoria que se debe tener para efecto de que una autoridad como es la COFEPRIS no solamente pueda ayudar a cuidar la salud de las personas, sino también a generar desarrollo. Y es ahí donde les quiero contar que tenemos mucha claridad en que hay un principio que debemos seguir al tiempo de que cuidamos la salud, también debemos generar competitividad. Vamos a estar atentos a sus solicitudes, vamos a estar atentos a sus, sin duda, a sus preguntas, observaciones, a sus quejas. Hay mucho que hacer, como ya bien lo decía el licenciado Fox, y vamos a estar en verdad comprometidos para que este trabajo en este foro, en este primer foro mundial Canaméxico pueda resultar realmente de éxito para ustedes y resulte de éxito para México. En verdad, muchas gracias por la oportunidad. Sánchez y Tepos menciona varias cosas que son importantes y nada más una observación sobre estas imágenes que veíamos atrás de este escenario. Se ve la publicidad de Quirón o Cairón, esta multinacional canadiense que patrocina a Vicente Fox y que ha pues obtenido o obtuvo en su momento en noviembre de 2018 estos permisos para comercializar tres productos en nuestro país que contienen marihuana. Al margen de este pequeño paréntesis, pues destacar estas declaraciones de Sánchez y Tepos, entonces comisionado de la Cofepris, donde decía que la base científica para la regulación de la marihuana en México dependía de la visión de los empresarios. Esto es realmente muy importante en términos de análisis porque la base científica no puede salir de la ciencia que generan las empresas que buscan lucro. Nunca esa base realmente será científica. Ellos lo que hacen es con supuesta ciencia justificar sus intereses mercantiles. Entonces una autoridad regulatoria como es la Cofepris, no puede nunca depender de la base pseudocientífica que le presenta la industria. Nunca. Esto queda muy demostrado con el caso de los vapeadores. Hay que recordar que ahora la Cofepris tiene una visión distinta. Al frente de esta se encuentra no un abogado ni un político, se encuentra un científico de la salud, el doctor Alejandro Svarch, que él es médico de profesión y con esta visión de salud han hecho un estudio científico sobre el tema de los vapeadores. Han encontrado que había incluso veneno en las múltiples sustancias tóxicas que se presentan en estos aparatos. Por supuesto que la base pseudocientífica de los que impulsan el uso de vapeadores en México y en el mundo, pues dice que no contienen nada de esto, que no son tóxicos y que al contrario benefician la salud de los usuarios porque no representan un riesgo cancerígeno como si lo es el tabaco. Falso. Está demostrado en este estudio científico que hizo la Cofepris recientemente que sí contienen sustancias carcinógenas y por tanto generan cáncer. Entonces, en primer lugar, destacar esta parte. La base científica no puede partir de lo que generan de información pseudocientífica la industria, nunca. Y por otra parte, pues destacar este uso de eufemismos generalizados, dice él o decía en aquel momento el comisionado de la Cofepris que esta regulación debía generar desarrollo. ¿Qué significa esto? En términos llanos, en lo que no se atreven a decir, esta regulación va a generar un negocio, un negocio para la industria, beneficios industriales. Esta palabra sí lo dijo, estas dos palabras sí las dijo y en realidad se trataba de eso. Querían el negocio del narcotráfico, pero ahora en manos de la iniciativa privada, en manos de los industriales, en vez de buscar la manera de combatir las preside. O Educationisto. ¿Qué es lo que hable? Posibilidad de que contemplate el perioditoги real, solo a la universidad de los